SEGA, SEGA, I-J-U-O DURO, DURO, DURO Ey, ey, eso es verdad, lo que pasa es que eso no jodería Que querés competir conmigo, eso te lo dolería Ey, vos querés competir con él y conmigo Pero yo que vos eso, dos veces lo pensaría Ey, te estás confundiendo porque ya no estás en tu mambo Vas a ver que yo te mato porque soy un random Ey, lo hago como quiero y soy un random No quiso competir con nosotros, lo pusieron en esta ronda Ey, eso es verdad, pero no me importa Yo me la banco, vos cerrá la boca ¿Qué te pasa, gordo? ¿Me tenés miedo? Me tenés miedo a los dos, sos un puto Pero el no es eso, por eso no hay mensaje Y si me confundo de eso saco un buen aprendizaje No lo entendiste, te hago tener un mal viaje Vos sos un puto, para vos acá no hay peaje Ey, pero vos ya te comes el viaje Yo no soy el que tengo miedo, el pasaje Solamente que con esto ya te traje Y el miedo de tu boca que se traba cada vez que abre Ey, a mí me decís que me trabo Sos un gordo, andate acá Ey, guacho, cuatro ojos, ¿qué te pasa? Venís a la plaza y no rapeás nada Y vos tampoco tirás rima improvisada No lo entendiste porque vos rapeaste y solo dijiste pavada Entonces esto no me gana Pero este es un torpe que el miedo lo carcome y encima el bobo se traba Y este no conto nada Solamente que le traigo todas las rimas Que son puras parrafadas Ey, te la muestro como quieras porque vos ya sos migrada Pero no vas a aguantar un suspiro que te trae, este raya Ey Sabe que acá este gordo se me caga Este putito acá nada habla Ey, cuando vengo rapeando acá se gala, se calla Oh, me parece saludos a muchachos Jurado, a la cuenta de 3, 2, 1, pasase gala